¿Quién vuelve a aclarar algo? ¿Quién vuelve a aclarar? Si no está viendo, vuelva. Pero yo creo que ese caballero... Si usted está viendo el matinal, vuelva. Podría volver para... ¿Por qué vuelve a decir la vuelta a la manzana que lo dijo que no tenía nada que hacer? Podría volver para decir ¿Qué significa que se salvó jabonado? ¿Por qué se salvó jabonado? ¿Pero lo había fiscalizado? ¿Lo había fiscalizado? Se salvó jabonado. Estaba fiscalizando atrás. Era un dicho antiguo. ¿Pero por qué se salvó jabonado? De la fiscalización. No, no, se lo fiscalizaron. ¡Hombre antiguo! Por eso, por eso, se salvó jabonado para que explicara por qué se salvó jabonado. A lo mejor justo había pagado el permiso hace poco. A lo mejor tenía todo. Oye, si vuelve el señor, le tenemos un pack de regalos del contigo. Le tenemos un tazón, le tenemos una toalla, le tenemos unas galletas. Yo me comprometo a regalarle un chocolatito. Se lo compro aquí al frente, en la Santa Masa. Ah, con eso estamos listos. Si usted vuelve caballero. Súper bien, va a volver. Ahora, me queda yo que vuelve. Yo a mí misma se lo entrego. Claro, que es un león enjaulado. A mí no me gustan así. Me salvé jabonado. Oye, escuche, escuche pésimo, Roberto. Y eso que lo pregunté dos veces, le dije un león enjaulado, pero bueno. Bueno, hay cosas que pasan. Escuchaste lo que querías escuchar. No, no, es que el sonido a veces falla o se escucha bajito. Quizás eso quería escuchar por Roberto. Claro. Mira, ahí lo paró, se metió en la mitad de la cabeza. Anda a saber tú. Ese gesto duele porque es como que te paran a ti nomás. Ah, un colectivo. Oye, en atrás con el portamaleta. Mira, el colectivo viene con el portamaleta abierto. Ah, a ver, a ver. Ahí está. Se me perdió. ¿A cómo estará el de 15 kilos? Hola, buen día. Comercial San Gabriel. Permiso. Permiso, permiso, muchas gracias. Ah, está aquí este conductor. ¿Qué colectivo, chicos? Yo no veo ningún colectivo. ¿Cuál vieron ustedes? No, no lo pararon al final. No lo pararon, sí. Ah, yo estaba buscando. Es que le hizo un gesto. Ah, ya, disculpe, no. Yo pensé que estaba más adelante, pero no. Pero no, mira, estamos ahí conversando con el conductor que decía que hace dos semanas que le habían entregado el vehículo, porque había estado diez meses en el taller y ahora se lo van a volver a quitar. Entonces, era con quien estábamos conversando recién. Al final, la infracción al conductor de este vehículo, ¿por qué? Porque lo estaban verificando. Sabemos que la revisión técnica estaba atrasada, pero ¿qué más? Por mantener la documentación del vehículo vencida. Ahí mi colega mantiene los documentos. Yo desconozco yo cuál serían los documentos que mantienen el CIO, pero el vehículo va a ser retirado de circulación. Ya. Ok, a ver si nos puede... Digá, bueno, vamos a escuchar lo que le está diciendo, porque está tratando de excusarse el conductor. Va a quedar citado para la fecha que le dé el colega, ¿cierto? Y creo que en esta fecha es para el 29 de este mes. De ahí usted concurre, ¿cierto? A cancelar y posterior el juez le va a entrar un documento. Pero con ese documento usted va a poder sacar su vehículo para poder retirarlo de allá, de los corrales. Pagándole la multa y... Sí, pues. Pagándole primero la multa. Así que ahora necesito que usted me entregue las llaves del vehículo y saque todo lo que tiene importancia de caballo. ¡Ay, qué doloroso momento! En este momento va a ser retirado de circulación de su vehículo. ¿Me facilita las llaves, por favor? No, pero de ahí. Si lo tiene que revisar usted, busca bien sacar sus cosas de importancia, algo así. Saque todo lo que tenga que sacar de importancia y usted me dice que el vehículo está en condiciones. Yo lo reviso y estaría listo, cabrón. Ahí está el documento. Bueno, el amigo nos está diciendo prácticamente nada. Voy a ver si puedo conversar con él. Obviamente está ofuscado, lo entendemos. Amigo, te van a quitar el auto de nuevo. Alcanzaste a tenerlo dos semanas nomás y... ¿Compleja la situación, me imagino? Lata. Por supuesto, Fome. Fome porque... Esto no... ¿Cómo se llama? Pero... ¿Cómo se llama? Esto debería no ser igual la noche porque andan con padres, no sé, porque metían cuestiones raras y lo hacen a la gente que... Espérame, pero una pregunta. Tú me dijiste que estás ahí sin pega. ¿En qué trabajas? Quizá alguien que te esté viendo puede necesitar también ayuda en relación a lo que tú te dedicas. Yo manejo camiones y... ¿Manejo camiones? Claro, y estoy sin trabajo hace como dos semanas ya que no me renovaron el contrato. Llevo como dos semanas sin pega, no me renovaron el contrato, ¿cachai? Y ahora para mí es súper complicado porque iba a hacer los trámites ahora. Pude sacar el auto del taller y iba a hacer los trámites. Y ahora todo de nuevo me tiraron para atrás, ¿cachai? Fome. ¿Alguna te pasaron parte? ¿Por qué razón? Solo alcancé a escuchar que tenía ahí la revisión técnica. No me ha pasado, ¿cachai? Iba a hacer los trámites para renovar y todo y me pasa esto, ¿cachai? Ni siquiera te dan una oportunidad para ir a sacarlo, ¿cachai? Por último, ¿cachai? Pues ya si no presenta mañana los papeles, le quita con el auto, pero ni siquiera eso, nada. ¿Desde cuándo que la tenías vencida? No, del año pasado, pero como le decía, el auto está tirado. ¿Hace diez meses que no ocupaba el auto? Claro, más o menos, casi como diez meses que no le ocupaba el auto. Así que eso. Ya, pues. Bueno, hay que sacar las cosas porque obviamente hay que asegurarse que no deberán robar nada en la parte de loco. Vale 6.900 pesos diario el corral. Ya, ahí lo vamos a dejar para que tan poquito, Julio. Sí, el diario. ¿Cómo que tan poquito de arco, Dani? Porque es diario. 6.900 pesos diario el corral y para motos 3.400. Diario, 6.900. Yo pensé que era más caro Julio, por eso... Ya, el principal corral que tiene la región metropolitana es ahí en Los Chévers, Inquilicura. Y ya me acabo de contar, ayer volviendo del aeropuerto vi un lugar lleno, 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 lleno de autos que se ve desde la costanera norte. Le pregunté al conductor qué era y no sabíamos y es el corral. Es el corral que está repleto de autos. No sé si en el mismo lugar están las motos porque en Televisión Noticias se hizo también un reportaje al corral de motos donde son miles las motos abandonadas que la gente no las va a buscar. Porque prefiere no pagar muchas veces lo que es la multa o el arriendo que dice el corral que son 6.900 en el caso de los autos y 3.000 algo en el caso de las motos. 3.400. Diarios. El de las motos. Bueno, esto es diario más la grúa. Porque acá va a tener que pagar la grúa que vale 180, 170, 150 igual. La grúa, esto es diario, malos permisos, va a incurrir en gasto. Hay un caballero, Julito Monse, perdona que interrumpa. Vamos a ir al conversar, al tiro con la conductora que está atrás, pero me está haciendo señas. ¿Cuál es su nombre? Hola Ricardo, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Encantado, quiero mandarle un saludo a Julio César y a la luz, el primero, lo adoro. Y así se hace televisión chiquillo, de caridad, hablando las cosas como son. Y esto, esto es calles sin violencia. Esto gracias al gobierno del presidente Boric. Porque recuerden que el sátrapa de Piraña abandonó las calles. Y fue esto lo que dejó. Esto, así se hace gobierno. Aprenda la derecha en Chile, que le niega el pan y el agua. Aprendan, así se hace. Y para eso la reforma tributaria, para seguir financiando todo esto, la seguridad de la gente. Así se hace gobierno, aprenda la derecha. Un gran saludo a todo el equipo a ustedes. Los felicito. Muchas gracias. O sea, perdone que, pero usted también quería decir algo. Le quiero dar un saludo a nueva jefa que tenemos en BTR. ¡Está! Le gusta que cae bien a la jefa. Ella es política, ella sí que es política. Así que eso. ¿Quién quiere dar la bienvenida a la jefa? Ella nos dio permiso para venir. ¿Usted le pidió permiso para venir a esta fiscalización? Trabajamos ahí en BTR. Ah, por eso es que estaban haciendo como una fila de espera. Entonces yo dije, ya voy a conversar con usted. Queríamos mandarle un saludo a la nueva jefa, a los compañeros de BTR. BTR y... Es un saludo para todos. Mira a la jefa que la debe estar mirando. Y aquí echarle el mejor saludo del año. BTR. ¿Cómo se llama la nueva jefa? Salud mucho. Oye, yo decía saludos para la jefa. Pinta bien la nueva jefa que están tan entusiasmadas. Julito, a la Monse y al mijito rico que está ahí. ¿Desde cuándo el jefa que mi hijito era? El león y el león y el león. Hace dos semanas. ¿Hace dos semanas? Sí. Muy bonita, muy buena jefa. Julio, a la Monse y el mijito rico. ¿Cómo se llama ella? Angélica. Robertito. Mira, media generación para Angélica. Para Julio César y Monse, que son muy, 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 muy buenos. Muy lindos. Siempre vemos el once. Siempre hemos chileno. El once me gusta. Se han aprendido todo el día a la oficina. Sí, aquí estamos bien informadas. Así que un saludo, mijito rico. Mándame un besito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Julio, no sé. No, no. Julio, la Monse y el mijito rico, está clarísimo. Era para Roberto. Roberto. Muy especiales, muy bonitos. Quieren besitos de Roberto y Julito. Y Monse, muy linda. ¿Cómo se llaman ellos? Chao, gracias chiquillas. ¿Cómo se llaman ellos? Oye, la señora, el pelo de la señora me impresionó que hace juego con el abrigo. Yo, Carola. La cámara, Dani. Mari, Carola. ¿El pelo de Carola hace juego con el abrigo? Nosotros podemos ser periodistas también. Le quitamos la pega a ella. Oye. Mira, están escuchando. Quieren ser periodistas también. Muy bien. Dani. Mira, la señora Carola. La señora Carola le hace juego el abrigo con el pelo y los lentes. ¿Sí? No, la señora Mari, no sé quién, la señora que anda de rojo. Le hace juego el... Ella es la señora Mari, la de rojo. La señora Mari le hace juego el pelo con el abrigo y con los anteojos. Está toda combinada. Con el abrigo, con los anteojos. Mira, pero está toda combinada porque tiene el pelo. Permiso. El beatle, su ruch, su chaqueta, todo hasta el marcarolete. Seré mayor, pero igual tengo que tener mil. Muy linda. Oye, pero te ves estupenda. Muy linda, se ve estupenda, Dile. Se ve genial, Dile. León enjaulado. Mira, ¿ves quién es un león enjaulado, Roberto? Te está tirando ahí. Todos los piropos. Bueno, que me mande besito, porfa. Se ve genial la señora. El esposo se llama Julio César, también que no se enoje. Es que te ves genial. Gracias. El esposo se llama Julio César. Ah, sí. Te veo bien. La taburrida de Julio César. Oye, que les vaya bien chiquillas. Que les vaya bonito, gracias. Se armó como una minifila al lado de la fiscalización de cuatro personas que querían hablar. Una minifiesta. Caballero, me falta usted, pues. Hola. Hola, ¿cómo está usted? Para mí es una diosa estar con una bella mujer. Y la once y Julio César, que lo conozco hace mucho tiempo a Julio César. Cuando vivía allá en Las Condes. Así que lo... ¿Era vecino? ¿Por qué? Éramos casi vecinos cerca de... Por allá en vía... No, no, digamos la calle. No, digamos la calle. No, digamos la calle. Oiga, tengo una pregunta. ¿Era bueno para la fiesta? No, súper tranquilo. Oye, felicito a la noche comisaría. ¿O no? Está muy buena la organización. La compañía. Especialmente a la gente extranjera. Ah, que por culpa de ellos. Estamos pagando todo el pato de nuestro país. Así que muy bien que fiscalicen. Y le digo a la alcaldesa que se ponga las pilas. Porque los paraeros que hicieron, lo hicieron mal. Porque en Barasmena, con Gran Avenida, el parero estaba pasado de Barasmena y ahora lo pusieron... No, apenas la alcaldesa. No. ¡Gracias!